Gracias por tanto, perdón por tan poco. Vamos a tratar en nuestro mejor esfuerzo de hacer que su tiempo, su pago, su esfuerzo valga la pena de estar por aquí. Sabemos que estos eventos, pues invariablemente de ser de nicho, me da mucho orgullo por verlos a todos ustedes y notar que hay una buena intención de hacer que estos temas sean un poco más vigentes, un poco más grandes, que más gente se tome el tiempo y haga lo necesario, pues para afrontarnos con la realidad un poco complicada que nos tocó vivir. El evento que les vamos a presentar hoy, que planeamos con muchísimo cariño, tiene tres momentos. Entonces tengan paciencia con nosotros. En un primer momento vamos a hacer exposiciones individuales, cada uno de nosotros, para plantear un poco el contexto del tema que queremos presentar en confluencia. Después vamos a tener un segundo momento donde vamos a tener como un debate, conversación entre nosotros cuatro, sobre algunos temas que hemos seleccionado. Y al final vamos a tener un espacio reservado solo para preguntas y respuestas de ustedes, completamente abierto, para que ustedes también puedan expresarnos su opinión sobre lo presentado hoy. Les vamos a presentar preguntas también que nos gustaría escuchar su opinión y de aquí ver qué salimos. Pero bueno, ¿listos? Por favor, amigos. ¿Se me oye? Sí. Bueno. Santiago se dirigió a ustedes como camaradas. Yo no voy a llegar a tanto, pero les llamaré amigos, amigas. Pues lo que he sentido en estos días es eso, una gran amistad. Cuando estábamos ayer, o era antes de ayer, tomando unas tortillas de patatas espectaculares preparadas por Alicia, de repente descubrimos que tan solo llevábamos 24 horas juntos, pero 24 horas sin parar de hablar, además en una mezcla siempre perversa entre el castellano y el inglés, de política, de economía, de sociedad y muchas otras cosas. La intervención que yo quería hacer hoy se titula Hacia un nuevo barroco hispano y toma como punto de partida lo expuesto por Nahuel y por Santiago, y supongo que las cosas que dice Diego, intentando darle un giro que inevitablemente va a ser estético, dada mi especialidad académica. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con esa teoría implícita de que existen mejores y peores lenguas para filosofar. No creo que haya unas tecnologías lingüísticas mejores que otras. Evidentemente, una lengua compartida por 800 millones de habitantes o 500 millones de habitantes o los que sean, pues da muchas más posibilidades, mucho más juego de divulgación. Sin embargo, a nivel histórico, se ha visto que donde mejor se han desarrollado las filosofías ha sido en contextos culturalmente unificados y políticamente disgregados. Era el caso de los reinos combatientes, en la China clásica, era el caso de la Grecia clásica, donde eran un montón de polis que hablaban en el mismo idioma, pero estaban políticamente separadas, y era el caso también de los pequeños estados alemanes durante el siglo XVIII y XIX. En ese sentido, se puede seleccionar un paralismo interesante, no solamente por la cantidad de hispanohablantes, sino por esa peculiar situación en la que nos encontramos, culturalmente unificados, pero políticamente disgregados. Esa separación, lejos de verse como un defecto, como un demérito, esa desunión puede ser parte, por lo menos, de la fortaleza intelectual de la hispanidad. Ya digo que mi propuesta pretende ir más allá de la lengua, porque la lengua no crea más que condiciones de posibilidad para la comunicación. Pero allí donde hay comunicación, puede haber, por supuesto, disenso. Donde no hay un plano lingüístico común, pues no puede haber conflicto, no puede haber pugna, no puede haber lucha. En ese sentido, ya digo que sería importante, si queremos cuestionar el dominio filosófico anglosajón o centroeuropeo, escapar también a esa cárcel de lenguaje característica de la filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX, que nos la han escrito, eso estoy de acuerdo, es una filosofía que presupone que más allá del lenguaje no existe nada. Y es una filosofía netamente elitista, que presupone efectivamente que hay mejores y peores lenguas que, por decirlo en términos de Heidegger, tan solo se puede filosofar, en griego y alemán. Creo que haríamos un flaco favor manteniendo el marco de referencia existencialista, postmoderno, constructivista o estructuralista, simplemente cambiando griego por español o alemán por portugués. Creo que hay que desmantelar por completo esa idea de que todo es lenguaje o que todo es texto, que todo puede ser transformado de manera constructivista como si fuera una sentencia u una oración. Hay una realidad cultural material que va más allá del lenguaje y que nos une a todos nosotros. Para empezar, esas plataformas que están puestas por el capitalismo realmente existente y que posibilitan, como un subproducto no buscado, pues que estemos aquí los cuatro, que hayamos mantenido conversaciones previamente a través de YouTube, de las redes sociales en las que yo no estoy, etc. Entonces, esta es la propuesta que yo quiero hacerles. Tomar como punto de partida para una propuesta política a nivel iberófono esos nexos comunes, culturales, que evidentemente se han visibilizado muchísimo a partir de la existencia de Internet. Es cierto que hay una iberosfera a nivel digital, en YouTube se ve mucha presencia de ello, y también, por supuesto, en Twitch, en todas las plataformas donde se recupera una nueva oralidad. Marshall McLuhan, cuando teorizó acerca de los nuevos medios de comunicación, señalaba que lo característico de la aldea global era la sustitución de los medios de comunicación escritos por los orales. Era un regreso a la oralidad que, decía Marshall McLuhan, no tiene por qué ser amigable o armónico, porque en la aldea global, al igual que sucede en la pequeña aldea, pues también hay sus fratricidios, sus peleas, sus enfrentamientos, etc. ¿Cómo llamar esta iberosfera cultural que se manifiesta actualmente en Internet, pero que ha tenido figuras previas, como podría ser el boom literario de los años 60, el modernismo, el positivismo en su variante hispanoamericana y, previamente, el barroco? Pues, a mí me parece fundamental, cuando queramos definir este ámbito cultural en el que nos desemplevemos, que no caigamos en el aldeanismo, que no pensemos que esta unidad cultural panhispánica o iberófona se debe tan solo a la sociedad de la comunicación y la información. Todas las sociedades han sido sociedades de la comunicación y la información, mal que bien, en el pasado. De ahí que yo prefiero hacer una revisión de la historia de nuestro continente y de nuestra lengua y de nuestra cultura común, evitando por completo términos como el de ilustración, modernidad, etc. No creo que estemos haciendo, insisto, un favor a nuestra tradición cultural y filosófica planteándola como una alternativa a una modernidad realmente existente. Si hay que combatir esa historia que nos han escrito los ingleses y esa filosofía que nos han dictado los franceses, tendríamos que empezar por aquí. Algo que me ha parecido muy curioso del revisionismo histórico en el que se ha concretado una cierta recuperación del materialismo dialéctico en el presente es que, nuevamente, invierte las valoraciones pero no modifica ni el marco de referencia ni los términos. El ejemplo que les pondría es la revisión de la leyenda negra en los últimos tiempos. Allí donde los anglosajones nos meten el dedo en la llaga y hablan de la maldita Inquisición, la conquista, el genocidio, etc., muchos de los, por lo demás, ensayistas valiosos que hacen una crítica de esa leyenda negra, en el fondo, lo único que hacen es invertir los términos en una suerte de tú más constante. Igual, la Inquisición, en el fondo, no era tan mala o, por lo menos, no era tan mala como la caza de brujas, etc., etc. Ya digo que yo creo que, en vez de mantener los términos del debate y el marco de referencia y estar debatiendo constantemente si fue buena o no la conquista, si fue buena o no la Inquisición, deberíamos situarnos, empezar a pensar nuestra historia en común a partir del hecho de compartir algo. Es decir, no tomar como punto de referencia y como siglo para debatir el XVI, el siglo de las conquistas o el siglo de los conflictos, sino el siglo XVII, es decir, el siglo en el que ya está establecido más o menos un ámbito iberófono, un ámbito hispano, que va a ser la primera semilla de lo que todavía tenemos a día de hoy. Y ahí es donde el concepto de lo barroco me parece muy interesante. Porque el barroco, al igual que la Edad Media, es una de esas etapas o de periodos entre lo artístico y lo histórico que han sido totalmente denigradas por la historiografía oficial. Las épocas aparentemente gloriosas de la humanidad, vista siempre desde un punto de vista eurocéntrico, son el Renacimiento y la Ilustración. Y cuando uno lee algunas historias de la filosofía, se queda sorprendido de que se hable, por ejemplo, de Descartes, un tipo del siglo XVII, como un autor de la Ilustración, que es un fenómeno del siglo XVIII. Y también se produce una cosa muy singular en estos manuales de Historia de la Filosofía, incluido, por ejemplo, el Copleston, donde hay un salto desde Ockham hasta Descartes, saltándose todo lo que sucede en el sur de Europa y en el ámbito hispano en los siglos XV, XVI y XVII. El barroco nos permite pensar la época contemporánea o nuestro pasado reciente en unos términos que no están presos de un fetichismo respecto a la antigüedad europea, como sucede en el concepto de Renacimiento, que sea, por supuesto, que toda forma de innovación cultural debe ser un regreso a los orígenes grecolatinos, y que también evita el maniqueísmo típico de la Ilustración. Nahuel está haciendo su tesis doctoral sobre Walter Benjamin, él conoce muchísimo mejor que yo esa dialéctica de la Ilustración que diagnosticaron Adorno y Horkheimer, donde se dio en cuenta de que la Ilustración que pretende combatir los mitos es ella misma un mito, el mito del combate entre la luz y la oscuridad. Entonces, frente a esa recuperación nostálgica de la antigüedad europea y frente a esa idea de un progreso unidireccional ilustrado que combate una oscuridad previa, me parece interesante reivindicar en la línea de Beflin, de Dors, de Sarduy, de Lezama Lima, de Maraval, de Calabrese, ese barroco imperfecto, ese barroco políticamente fragmentado pero culturalmente unificado que seguimos siendo a día de hoy. Creo que el contexto en el que nos encontramos no es un contexto totalmente optimista, pero tampoco un contexto totalmente pesimista, sino ya digo un contexto en el que hay una gran fertilidad cultural al mismo tiempo que una crisis económica y política palpable por cualquiera que esté al tanto de la calle. ¿Cuáles son las características propias del barroco que nos permiten pensar lo que se ha llamado hasta el día de hoy la época moderna de una manera distinta? Uno de los conceptos fundamentales, a mi juicio, es el concepto de claro-oscuro. Es un concepto estético, es un concepto que sobre todo se aplica para estudiar la pintura de Caraballo, pero que algunos autores, de los que les he citado, Dors, sobre todo Maraval, el propio Gilles de Leuce, en un texto muy bonito que tiene sobre Leibniz, sobre el pie que subraya como en la visión que la estética barroca articula de la luz y la oscuridad lo ve siempre como conceptos conjugados. Es decir, que todo proceso de ilustración va acompañado de un proceso de oscuración, que los mitos siempre tienen un carácter ambivalente, al mismo tiempo que oscurecen ciertas partes de la realidad, iluminan otras. Es decir, que la oscuridad y la luminosidad, en una palabra, forman un continuo. Que siempre no hay un progreso perfecto, sino que todo progreso supone la destrucción creativa de lo que había antes. Es una visión mucho más dialéctica de la historia, menos maniquea, menos teleológica. En segundo lugar, me interesa mucho el concepto que Deleuze articula en ese libro sobre el pliegue, el repliegue y el despliegue. A juicio de Deleuze, la visión de la historia que se articula en el barroco no es una visión basada en la dialéctica entre el progreso y el regreso, entre los defensores del pasado y los defensores de un futuro inexistente, sino que el barroco, la historiografía barroca, ve la historia como un constante plegarse y desplegarse de una serie de fenómenos que llenan la realidad. Y por no extenderme más, señalaré que el último rasgo que me parece fundamental, propio del barroco, es que tiene una visión realista del mundo, pesimista del ser humano, pero no obstante cuidadosa respecto a la fragmentación, a la imperfección y al policentrismo propio del ser humano. Hay que reivindicar que la revolución científica, la revolución de Galileo, de Kepler, etc., es una revolución que no se hace en la época ilustrada. Es una revolución científica barroca que, sobre todo, atenta contra el ideal de la perfección, el ideal de la pureza, el ideal geométrico de que el mundo debe adecuarse a nuestro lenguaje. Frente a la idea bitgesteniana de que el lenguaje es el mundo, de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, lo que, a mi juicio, descubren o teorizan autores como Galileo o como Kepler es que sí, el mundo puede estar escrito en lenguajes matemáticos, pero no los que a nosotros nos gustan. Las órbitas descritas por los astros no son círculos perfectos, pueden ser perfectamente elipses. Hay, como saben ustedes, barroco es un término que se utiliza para referirse a aquellas perlas que están en un estado en bruto, que no han sido pulidas, que tienen esa belleza de lo fragmentario, de lo imperfecto. Entonces, para mí ese es el punto de partida, creo que ese es el trabajo en el que todavía estamos. Ojalá pudiéramos construir, ya digo, un movimiento político que englobase a 500 millones de personas. No nos encontramos, por desgracia, ya ustedes son más de los que yo hubiera deseado nunca. O sea, que tres personas, tres horas de filosofía aguantadas por 800 personas que hay aquí, esto ya me parece excesivo. O sea, ya hay demasiada gente aquí. Entonces, ese es el punto de partida que yo quisiera plantearles. Y nada, muchas gracias. Gracias.